hola a todos bienvenidos a este vídeo en esta ocasión les voy a hacer una recopilación de las infantas españolas que por matrimonio se convirtieron en emperatrices o reinas consortes les comento rápidamente que en el caso de esta monarquía sólo el heredero de la corona es llamado príncipe o princesa de asturias los demás hijos del rey de españa y los hijos del príncipe o princesa de asturias son llamados infantes o infantas de españa les aclaro rápidamente que tal como dice el título del vídeo únicamente voy a estar hablándoles de las infantas que están entre esos años es decir las infantas que por nacimiento pertenecieron a la casa borbón porque anteriormente estuvo la casa absburgo que sin embargo llegó a su fin y ya después llegan los borbones que es la casa que todavía gobierna españa comencemos con la primera infanta de esta lista que pertenece a la casa borbón y esa es mariana victoria de borbón nacida en madrid en el año 1718 fue hija de felipe quinto el primer rey español perteneciente a la casa borbón y su segunda esposa isabel farnesio mariana fue prometida a la edad de cuatro años con luis 15 rey de francia que entonces tenía 11 años fue enviada para educarse a la corte francesa donde se le conoció como la reina infante durante esos años la princesa isabel carlota del palatinado la describió como la cosa más dulce y bonita sin embargo a los siete años mariana fue de vuelta a españa por ser considerada demasiado joven para concebir además de otras cuestiones políticas sin embargo no pasó mucho tiempo antes de que se le preparara un segundo enlace en esta ocasión para reforzar la amistad entre españa y portugal se casó el 27 de diciembre de 1727 con el futuro jose primero de portugal cuatro años mayor que ella mariana se trasladó a su nueva tierra en 1729 y el matrimonio realmente no cumplió con su propósito pues los conflictos entre esas naciones no cesaron a pesar de todo ella sirvió como una línea de comunicación entre españa y portugal en 1750 21 años después de su boda se convirtió en reina consorte con el ascenso de su esposo al trono el matrimonio se mostró cercano desde el inicio pero como era habitual en la época su marido mantuvo diversas amantes a pesar de todo ella fue una consejera importante para él y también ejerció como regente de portugal cuando el rey jose fue declarado incapacitado mentalmente para gobernar en 1774 la pareja real tuvo ocho hijos incluida la futura reina maría primera de portugal mariana quedó viuda en 1777 y apoyó a su hija durante los inicios de su reinado falleció a los 63 años en 1781 en 1822 su bisnieto pedro se convirtió en el primer emperador de brasil como un reino independiente la siguiente infanta es maría antonia fernanda de españa nacida en sevilla fue la sexta hija del rey felipe quinto de españa y su segunda esposa isabel farnesio es decir hermana de nuestro caso anterior antonia contrajo matrimonio el 12 de abril de 1750 con el príncipe víctor amadeo duque de saboya quien era entonces heredero del rey de cerdeña carlos manuel tercero la pareja tuvo una buena relación y su matrimonio no tuvo mayores complicaciones sin embargo el enlace fue impopular principalmente porque españa y cerdeña habían luchado en bandos contrarios durante la guerra de sucesión austríaca de 1740 maría antonia destacó por su naturaleza religiosa y su timidez junto a su esposo tuvo un total de 12 hijos de los cuales dos fueron reyes de cerdeña carlos manuel cuarto y víctor hermano el primero a la muerte de su suegro en 1773 su esposo lo sucedió como víctor amadeo tercero y maría antonia se convirtió en la reina consorte de cerdeña pero su estilo de vida siguió siendo descrito como tranquilo y ya no tuvo ningún poder político falleció a los 56 años en el castillo de moncalier y sus restos reposan en la basílica de superga la siguiente infanta es maría luisa de españa fue hija del rey carlos tercero de españa y su esposa maría amalia de sajonia 16 de febrero de 1764 con casi 19 años maría luisa se casó con el entonces archiduque pedro leopoldo de absburgo lorena era hijo de la emperatriz maría teresa y francisco duque de lorena poco después de su boda su esposo se convirtió en el gran duque de toscana la pareja se trasladó a florencia donde pasaron 25 años en ese lugar se dijo que ella era un modelo ideal de virtud femenina por la ayuda que brindó a los pobres y necesitados además maría luisa fue descrita como una belleza de ojos azules con un encanto vívido sin pretensiones sencilla y amable mientras que leopoldo fue descrito como de naturaleza fría él tomó varias amantes de forma pública incluyendo una bailarina con quien tuvo un hijo ilegítimo llamado luigi pero maría luisa nunca le reprochó nada por lo menos en público en general la pareja no enfrentó escándalos tuvieron 16 hijos juntos incluyendo el futuro francisco segundo último emperador del sacro imperio romano germánico y primer emperador de austria aunque estaban cómodos en florencia luego de varias muertes inesperadas en la familia de él en el año 1790 leopoldo se convirtió en emperador como leopoldo segundo del sacro imperio romano germánico la pareja sin embargo apenas pudo disfrutar sus nuevas funciones pues leopoldo murió dos años después de haber sido coronado el primero de marzo de 1792 maría luisa falleció sólo tres meses después a los 47 años además de ser emperatriz consorte del sacro imperio romano germánico por su matrimonio también fue gran duquesa de toscana y reina consorte de hungría y bohemia la siguiente infanta es carlota joaquina de borbón ella nació el 25 de abril de 1775 y fue la hija del rey carlos cuarto de españa y su esposa maría luisa de parma como parte de una alianza política entre portugal y españa el 8 de mayo de 1785 carlota joaquina se casó con el príncipe juan de portugal segundo hijo de maría primera reina de portugal juan tenía 18 años y carlota sólo tenía 10 razón por la cual el matrimonio no fue consumado hasta cinco años después pero aún así ella se trasladó a la corte portuguesa lugar donde fue descrita como una niña muy vivaz y de refina de educación su esposo la describió como muy lista y con mucho sentido común sorpresivamente el príncipe juan se convirtió en rey de portugal en el año 1816 tras la inesperada muerte de su hermano mayor y de su madre la reina maría carlota se convirtió entonces en reina consorte de portugal pero para entonces la relación matrimonial era mala y muy compleja carlota conspiró políticamente incluyendo un intento por quedarse con el control del gobierno en 1805 lo que provocó una separación temporal de la pareja carlota partió a brasil de donde fue emperatriz consorte cuando su esposo llevó la corte real portuguesa a ese país para huir de las fuerzas napoleónicas en 1808 en esa época el cronista brasileño octavio tarquinio la describió como poco agraciada inquieta llena de pasiones y sin escrúpulos también se describió que tenía una pasión desmedida por los zapatos además de buscar poder en portugal ella también persiguió la idea de ser nombrada regente de españa o de ser coronada en el virreinato del río de la plata en américa del sur estos intentos no prosperaron el rey juan sexto falleció súbitamente en 1826 dos de sus hijos miguel y pedro se disputaron el trono pero carlota no ostentó ningún poder ella falleció a los 55 años en 1830 de causas desconocidas junto a su esposo tuvo un total de nueve hijos incluyendo el futuro pedro cuarto de portugal quien también fue emperador de brasil como pedro primero y otro de sus hijos también fue rey de portugal como miguel primero la siguiente infanta es maría luisa de borbón que es hermana del caso anterior y por lo tanto también es hija del rey carlos cuarto de españa y de su esposa maría luisa de parma nació en el año 1782 de los 13 años contrajo matrimonio el 25 de agosto de 1795 con su primo el príncipe heredero luis de parma nueve años mayor que ella la pareja se instaló en parma en el año 1801 debido a las invasiones realizadas por napoleón bonaparte ella y su esposo recibieron el gran ducado de toscana con el título de reyes de truria la pareja tuvo dos hijos incluido el futuro carlos segundo de parma sin embargo maría luisa quedó viuda en 1803 y a partir de entonces actó como regente de su hijo pero en 1807 truria llegó a su fin y ella volvió a españa se instaló en madrid en el año 1808 junto a sus hijos falleció el 13 de marzo del año 1824 posiblemente como víctima de cáncer con tan sólo 42 años su cuerpo fue enterrado en el monasterio del escorial continuamos con una hermana de las anteriores y ella es maría isabel de borbón nació en el palacio real de madrid en el año 1789 por lo tanto como les dije también es hija de carlos cuarto de españa y su esposa maría luisa de parma a los 13 años en 1802 contrajo matrimonio con francisco primero de las dos sicilias él era viudo y era 11 años mayor que ella además también era su primo materno la pareja tuvo 12 hijos juntos incluyendo el futuro fernando segundo de las dos sicilias maría isabel fue descrita como pequeña y redonda como una pelota se dice que ganó mucho peso a raíz de los embarazos y también fue descrita como frívola aunque de corazón bueno junto a su familia tuvo que huir de nápoles y refugiarse en sicilia en febrero de 1806 su marido se involucró en diversos conflictos políticos pero ya nunca participó de ninguna manera en los eventos el 4 de enero de 1825 murió su suegro el rey fernando primero con ello francisco ascendió al trono maría isabel se convirtió entonces en reina consorte y como reina fue más popular que su esposo sin embargo mantuvo una postura ceremonial sin involucrarse en la política y sólo cumpliendo deberes sencillos tras la muerte de su marido en 1830 su primogénito fernando se convirtió en el nuevo rey ella tampoco participó en su gobierno y nunca fueron especialmente cercanos tampoco tuvieron conflictos mayores en el año 1835 maría isabel se mostró muy cercana al varón pieter von schmucker un oficial austriaco que estaba casado el enviudó en 1837 pero para casarse con maría isabel exigió que se le dieran títulos y un rango superior fernando desechó la idea y lo expulsó de nápoles pidiéndole a su madre que eligiera otra persona para casarse así fue y el 15 de enero de 1839 maría isabel se casó con francesco del balso él era duque parece sano a quien se le otorgó el título de conde y general de la guardia del palacio ella tenía 50 años mientras que el novio 34 este matrimonio no tuvo descendencia y maría isabel murió el 13 de septiembre de 1848 a los 59 años y pues aquí concluye la lista de las infantas que pertenecieron a la casa borbón y que fueron reinas o emperatrices consortes y pues eso es todo de mi parte yo espero que les haya gustado el vídeo y muchísimas gracias gracias